cargada de rayos y truenos que generaron gran temor entre los piuranos que incluso ha sido catalogada por ellos como una de las peores tormentas eléctricas registradas de la región. La intensa precipitación se prolongó durante varias horas, provocando que las principales calles y avenidas de la ciudad terminaran completamente inundadas. Los vecinos quedaron prácticamente encerrados en sus viviendas al no poder salir por la enorme laguna que se formó. En algunos lugares el agua acumulada sobrepasó el metro de altura. Los vecinos exigieron a sus autoridades que les proporcione de motobombas para poder extraer el agua estancada que ingresó a sus viviendas. Por otro lado diversas áreas del hospital Santa Rosa colapsaron debido al ingreso del agua por el techo por lo que los médicos se han visto en la obligación de evacuar a sus pacientes. También gran preocupación viene generando en la población un enorme forado registrado en el puente Coscomba, ubicado sobre el tren de Sechura y que conecta con varias localidades. Ante esta situación los vecinos piden que las autoridades pueden intervenir para solucionar este problema antes de que puedan quedar incomunicados. Se han hecho las lluvias, este túnel se ha hecho un forado aquí en el puente de Coscomba, no se puede transitar, no se puede caminar. Ayúdenos señores de las autoridades, apóyenos, ayúdenos. Por último, según el cenami, estas lluvias continuarán hasta el jueves próximo. En tanto, la UGEL Piura suspendió las clases en todos los colegios de la región hasta nuevo aviso.